Estamos en la Plaza de la Reina de Valencia, la nueva Plaza de la Reina y estamos con un termómetro y vamos a ver cómo están las superficies Miren, el asiento 41 El lugar para apoyar la espalda, más de 60 grados Se pasa, dice High, 59,8 47 grados 41 grados Pero vamos a ver qué pasa en la naturaleza, no lo sé, lo vemos en directo 39 grados la madera Las plantitas, 32 Esto es lo que pasaba, antes aquí había jardines Y la temperatura era esa, 10 grados menos Con respecto a donde apoyar la espalda, 30 grados de diferencia Un aplauso, señor Ribó Usted es un genio, y Gressy otro genio más Son unos fenómenos Las próximas elecciones, vamos a ver si la gente le sigue votando